Enigmas notables. El mecanismo de Antiquetera. Encontrado en 1900, en el fondo del mar, cerca de la isla Antiquetera. Grecia. Estaba en un barco hundido, datado en el 87 a.C. Lo cubría una dura capa calcárea que impedía ver su complejidad. Elías Licopantis. Fue el pescador de esponjas que descubrió el naufragio. 1902. El arqueólogo Valerio Stasch, recuperó del naufragio el mecanismo de Antiquetera. Construido en bronce. Estaba incrustado en una caja de madera, de unos 34 por 18 por 9 centímetros. Al principio se cataloga como astrolabio. Un antiguo instrumento, que permite determinar la posición de las estrellas sobre la góveda celeste. 1905. Albert Brehm. Filólogo alemán. Es el primero en comprender que el objeto es una calculadora astronómica. Se expone en el Museo de Atenas. Pasó más de 50 años en el Museo Arqueológico de Atenas, sin poderse ver lo extraño de aquel objeto. Junio de 1959. Deregion de Soria Price, profesor de Historia de la Ciencia en la Universidad de Yale, publicó un artículo en la revista Scientific American. Exponiendo que era una especie de máquina que predecía las posiciones del Sol, la Luna y los eclipses. Como era de esperar, en un principio no fue tomado en serio. En el siglo I a.C., no tenían conocimientos ni tecnología suficiente. Durante las siguientes décadas, se recuperaron 82 fragmentos más. 1971. Las nuevas tecnologías permiten observar sus componentes utilizando rayos gamma. Los cuales pudieron penetrar el bloque calcáreo. Analizado con un escáner especial, se ve con más detalle. Se pudieron hacer dibujos más complejos. Maquetas. Y simuladores. Soya Price concluye que a lo que más se parece el artefacto es a un reloj. Claro que hay. Un reloj astronómico capaz de mediciones siderales como las de hoy día. Mide aproximadamente... 33 centímetros de ancho, 18 de alto y 10 de grueso. La caja que lo contenía estaba en su mayor parte cubierta de inscripciones. El lenguaje está en griego antiguo. Con las radiografías y el escáner se descubrió que el resto del mecanismo también estaba cubierto de inscripciones. En el fragmento C, hay marcaciones milimétricas, de algún tipo de instrumento geométrico. Si no fuera por las inscripciones, no se sabría de su complejidad y uso. Seguirían negando la posibilidad de un conocimiento tan amplio y de un aparato tan complejo hace más de 2.000 años. Se descubrió un manual técnico de uso y un tratado de astronomía. Escritos ambos en griego antiguo. 40 ruedas de engranajes. 3 ejes. 9 escalas móviles. Un diferencial. Un eje mayor. Una rueda central de 240 dientes. Reconstrucción. Vista externa. Vista interna. El mecanismo consta de tres esferas principales. Una en la parte frontal y dos en la trasera. La frontal. Mostraría el recorrido del Sol, el Zodíaco griego y el calentario egipcio. También es un precursor de los almanaques modernos. Indicaba salida y ocultamiento de varias estrellas señaladas, mediante iniciales en griego. Las traseras. Mostrarían información sobre los ciclos lunares, con predicción de eclipses solares y lunares. La esfera alta en forma de espiral. Tiene 47 marcas en cada vuelta hasta totalizar los 235 meses del ciclo metónico de 6.940 días. Es una aproximación bastante exacta al múltiplo común de los ciclos del Sol y de la Luna. El ciclo metónico viene de Babilonia y es la base del calentario hebreo. En 2008 se descubrió una esfera menor que corresponde al ciclo calítico de 76 años, dividida en cuatro secciones con los nombres de los cuatro Juegos Panhelénicos. Incluía la fecha de la Olimpíada. La esfera baja, también es espiral. Tiene 223 divisiones que muestran los meses del ciclo de Saros. El ciclo de Saros es un conjunto de eclipses que se repite cada 18 años. Es el tiempo en el que la Tierra, la Luna y el Sol vuelven a ocupar las mismas posiciones relativas. Junto con el metónico, permite predecir los eclipses. También indicaría la posición de los planetas, según inscripciones que hacen referencias a Marte y Venus. Se sospecha que faltan partes perdidas donde estarían los indicadores de los otros planetas conocidos. El que lo poseyese tendría información de... El recorrido del Sol. El Zodíaco griego. El calentario egipcio. La salida y ocultamiento de varias estrellas. Sobre los ciclos lunares y solares. También indicaría... La posición de los planetas. Las estaciones del año con las épocas de siembra y cosecha. Predicción de eclipses solares y lunares. Fechas de acontecimientos deportivos. Se introducía una fecha con una manivela, y el resultado era un dato. Como el de la posición del Sol y de la Luna. Introduces unos datos y te da un resultado. Esto lo convierte en una máquina calculadora o computadora. Así que estamos ante un ordenador mecánico o analógico de hace más de 2000 años. El mecanismo fue diseñado teniendo en cuenta las variaciones de velocidad aparente de la Luna en su órbita. Para modelar dicho efecto se usó un engranaje sobre otro engranaje que modificaba la velocidad de la Luna en la manera justa. El diagrama zodiacal no está dividido en 12 zonas iguales. Sino que el centro estaba desplazado, como se ve en la figura. Estaba desplazado, ¿por qué? El desplazamiento de la aguja que representaba el Sol a lo largo del dial tendría el efecto de tardar más en atravesar unas zonas del zodíaco que otras. De esta manera se emularía la aparente trayectoria elíptica del Sol alrededor de la Tierra. Parece que los constructores tenían unos conocimientos astronómicos que no conoceríamos en Europa hasta el siglo XV. Otro asunto es la tecnología. El mecanismo se hizo con piezas de bronce con una calidad de construcción perfecta. Tanto en lo que se refiere a su fabricación como a sus engranajes y movimientos. La rueda central contenía un borde dentado cuyo relieve era de 1,3 milímetros en cada diente. Todo ello encerrado en una especie de caja o estuche de bronce. Misterio y conclusión. Misterio. ¿Cómo es posible que en aquellas épocas crearan un artefacto tan complejo en fabricación y conocimientos? Conclusión. Como se viene insistiendo en esta colección, hay que cambiar la historia antigua. La versión actual, ya no se sostiene. Fin. Bájate este vídeo. O una presentación en PowerPoint, de... Deviniendo.es.